Creo que en general hemos tenido una buena respuesta, lo que nos está pasando es muy difícil. No nos olvidemos de la gente mayor, la gente mayor no debe circular para nada, no debe circular. También hay un tinte político en esto y la mala información. ¿Ah, sí? No solamente pensando que nos perjudica políticamente, desinforma a los ciudadanos y también nos pone en una posición de inseguridad. Sí, no empujar al miedo, a ver, no tiene ningún sentido hoy en día jugar con esto, cada uno hace el juego que tiene que hacer y yo de eso trato de no opinar, aunque debería, pero esto no es un momento para jugar esas banderías políticas. Este es el momento para demostrar la política verdadera, la política que se acerca al vecino para ver qué necesita, pero que se pone a entera disposición del vecino, que no necesita que lo filmen, ni que lo nombren, ni que le digan qué fue lo que hizo, ni hay que hacer notas. O sea, hay un montón de vecinos en Villa Gesell que tienen necesidad. Bueno, acerquémonos a ese vecino, hagamos esa política, esa política mano a mano que vos le puedas decir y te conteste, hoy no tengo para comer. Y vayas y le lleves la comida de ese día. O sea, yo ya mucho responder a grandes proyectos políticos de lo que vamos a hacer y no veo nada, la verdad, prefiero no opinar. Y en este sentido yo, vos sabés lo que pienso, creo que somos funcionarios públicos, que los concejales no están solamente, lo voy a decir de una forma muy sutil para no ofender a nadie, para sentarse en su sillita y levantar la mano y que en épocas de emergencia como la que estamos viviendo tienen que estar a disposición del pueblo. Y estar a disposición del pueblo es cubrir las necesidades que tienen, ver la posibilidad de acercarse, de realizar alguna función que quizás no esté directamente vinculada con la función del concejal, pero que es necesario porque nuestra situación local, provincial, nacional y mundial, así lo amerita. Necesitamos políticos que entiendan lo que está pasando también, que no solamente, viste que uno dice, no, ustedes tienen que entender el ciudadano, no solamente el ciudadano, si la parte política no entiende lo que estamos viviendo, es a dónde vamos, el ciudadano se desorienta. Entonces vos por ahí ves algunos que dicen, vamos a proyectar un proyecto de ordenanza para que no suene la sirena. Y decís, wow, en dos meses sin funcionar el Consejo Deliberante se te ocurrió un proyecto brillante. Más allá que tenga razón o no, por algunas situaciones particulares. Pero bueno, me parece... Sí, si me permitís, yo soy también Presidenta del Consejo Deliberante y voy a tomar un breve... Ha existido en estos días una presión importante para ver por qué no se abre el Consejo como si el único trabajo fuese levantar la mano. De la misma forma que un concejal salió a buscar los votos, tiene la obligación moral y cívica de ir a ver si esa persona hoy tiene para comer. Por lo tanto, el que lo puso en esa banca, la persona que lo puso en esa banca, quizás esté esperando que ese concejal toque la puerta de la casa y le pregunte si necesita algo. Entonces yo creo que hoy la ayuda que debemos dar, los que somos funcionarios que tenemos la obligación, los que cobramos un sueldo por el Estado, los que encabezamos un proyecto político de cualquier índole, es ponernos a disposición. Hoy no es el momento quizás para levantar la mano en una banca, pero el concejal tiene un montón de funciones más. Porque es un representante del pueblo, porque lo puso el pueblo en ese lugar, porque cobra un sueldo del Estado. Entonces, dejémonos de embromar con algunas cuestiones. Yo entiendo... Es la política mezquina, Marta. Está bien, yo lo entiendo, trato de hacerlo. La cortita, la que tiene una visión muy limitada y no ve más allá. Nadie le falta el respeto al Consejo Deliberante por no abrirlo. El Consejo Deliberante está abierto, la gente puede ir a trabajar, lo que no se está excepcionando, se está esperando o estoy esperando que pase el 10 y vamos a tomar medidas. Está preparado para que pueda ser virtual y estamos preparándolo para que pueda ser presencial. Vamos a tomar medidas. No es este el momento de abrir el Consejo Deliberante, le guste a quien le guste. Hoy es el momento de salir a la calle y ayudar a la gente, de servir café, de respetar el aislamiento, de ir a controlar los precios, de ir a ayudar a la 139, de ayudar en acción social para la Secretaría de Acción Social, que está haciendo un trabajo bárbaro, de ir a los comedores para ver si se necesita llevar la vianda de comida a algún lado, de ir al hospital y ponerse a disposición de la gente que no puede tener el remedio, de acercarse a Mar Azul y si sigo, tengo para dos horas. ¿No te das una idea del trabajo que hay? La gente necesita que se le acerque, le estamos pidiendo que no se mueva. Hay gente en situación de abandono, hay gente que sus hijos han quedado lejos, hay personas mayores que no reciben la ayuda ni la visita de nadie. Vayan a buscar a esa gente, tómense el trabajo de ir casa por casa y bueno, después veremos si queda tiempo para sesionar. Seguramente lo vamos a tener, Marta, pero ya en otras condiciones, en otra situación. Por supuesto, cuando podamos garantizar que esto es seguro y necesario. Bueno, nos vemos.